Waiwi Wow, me encanta Wow, me encanta Tengo un dedito Pa' tu culito Pa' tu culito Pa' tu culito Pa' tu culito Wow, me encanta Wow, me encanta Tengo un dedito pa' tu culito Wow, me encanta Tengo un dedito pa' tu culito Tengo un dedito pa' tu culito Wow, me encanta Tengo un dedito pa' tu culito Wow, me encanta Tengo un dedito pa' tu culito 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 Tengo un dedito pa' tu culito